Serán las flores del campo la única cosa que sea tan bella Será que si vengo y te las regalo se van a asombrar de que seas perfecta Mírame con tus ojos que me abren la puerta de tu corazón Llevas la gracia divina contigo recuerdo la obra de Dios Eres la luz que ilumina y la compañía que trae alegría Al cielo agradezco porque me bendijo Eres un milagro el ser más divino Mírame con tus ojos que me abren la puerta de tu corazón Llevas la gracia divina contigo recuerdo la obra de Dios